Si vas a comprar una vivienda, escucha esto porque te puedes ahorrar un buen susto y si te esperas hasta el final del vídeo también te puedes ahorrar un buen dinero. Hablamos del valor de referencia catastral. ¿Qué es y qué supone? Empezaremos diciendo que cuando compramos una vivienda o bien se puede tributar por IVA en el caso de la obra nueva, en ese caso pues será el promotor quien hará la alquilación correspondiente en su momento oportuno. Ahora nos limitamos a la segunda mano que es el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En el caso de Cataluña es el 10%, cada comunidad autónoma aplicará su porcentaje correspondiente. Ahora nos centramos con un ejemplo para que me entendáis. Imaginaos que compramos una vivienda de 200.000 euros, pero el valor de referencia catastral dice que esa casa o esa vivienda vale 250.000 euros por encima del valor de venta. Deberemos liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, ese supuesto 10% en el caso de Cataluña, en relación a los 250.000 que dice el catastro, no el valor real de venta, que son 200.000. Ya veis el diferencial. Ojo con esto. Ahora bien, puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que el valor de referencia es inferior al valor real de venta. Imaginaos, valor de venta 200.000 euros, valor de referencia 150.000 euros. En ese caso, ¿qué sucede? Pues sucede que Hacienda quiere pasta. Y Hacienda le da lo mismo, compremos por un valor que otro. Vamos a pagar siempre por el mayor de los dos importes, entre el valor de referencia y el valor real de venta. Por eso, ojo con esto, porque muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, firman un contrato de arras, después se enteran de esto, incluso antes de la escritura, o una vez firmada la escritura, cuando ya vamos a liquidar impuestos. Y os aseguro que puede ser un muy buen pico. Ahora, hemos llegado a la segunda parte del vídeo y vamos a explicar este otro tema de cómo intentar ahorrar un dinero, en este caso, siempre y cuando sea posible. Compremos con hipoteca o compremos sin hipoteca, siempre podemos hacer una tasación hipotecaria justa, hipotecaria o no hipotecaria en su caso, si no necesitamos hipoteca, justa por el valor de venta. ¿Por qué digo justa por el valor de venta? Porque así podremos justificar de cara a la administración tributaria que el valor real de venta ha sido el que ha sido y que debemos pagar los impuestos en relación a esos 200.000 euros que me dice que vale la casa, la propia tasación que yo he realizado. ¿Vale? Imaginaos ahora bien, hay un supuesto que necesitamos pedir hipoteca y vamos justitos de dinero y necesitamos sobretasar la propiedad. En ese caso no nos podremos salvar, ¿por qué? Porque no podremos justificar nada. Hay una tasación hipotecaria que dice que la casa que cumplo por 200.000 euros, pues vale 240.000 euros y es necesario hacer eso para que me concedan el 90% de la tasación. Fijaos lo que supone no tener dinero. No supone solamente el hecho de tener que admitir y aceptar unas condiciones hipotecarias mucho peores porque no tenemos capacidad de negociación. De negociación vaya, sino que supone también el no poder justificar de cara a Hacienda que vamos a pagar los impuestos solamente por el valor de venta de 200.000 y no por los supuestos 250.000 euros que nos dice el catastro. Por eso, ojo con esto. Bien, espero que haya servido a alguien. Espero también que lo tengáis en cuenta. Y como no, pues cualquier cosita y cualquier otro consejo que queráis, aquí estamos, atentos, porque se viene otro. No dejéis de seguirnos. Os vemos muy pronto.